Recuerde que ya estamos aquí, bailando de la plaza Un versante con el cementerio, no sé también lo que tenemos que ir Estando en la misión, personas, queremos continuar a la sola No dejamos de agente, mi hijita, nos volvemos Tienen a secar, han acechándonos, pueden abogar Porque nosotros estamos ya volviendo Bateros la zona, no hay verdad No dejamos de agente, mi hijita, no levantando Si, si, estamos volviendo, ya tenemos que agarrarnos Bateros, sube, buena elección No dejamos de agente, mi hijita, no hay verdad Queda de gente, en tierra, no hay verdad No dejamos de violar, no hay verdad No dejamos de agente, mi hijita, no hay verdad Estamos aquí, no llegamos ya Estamos cuidando la zona, no hay verdad No dejamos de agente, mi hijita, no hay verdad